Ahí tiene todo el mar a tu derecha. Sí. Precioso. Uy, qué lindo. Y aquí lo pones, y tú lo pones allá bien nejo también. Y aquí te ha salido el mar también. Mira cómo está la playa. Mira los carros, mira. No hay nadie en sus casas. Todos vinieron para la playa. Sí. Bueno, ya estamos en la playa. El que venga a Estados Unidos, que se dé su paseo por el estado de la Florida, que busquen Miami Beach. Mira los besos de las casas. El mar se ve en calma. Sí. Yo siempre he creído. Estos puentes bajitos me dan miedo cruzando por el mar. Se alborota y cruza de la oraca como lo he visto en los videos. Ay, mi. Son películas. Son. Son.